Soñar con panteras negras. Soñar con una pantera negra encerrada. Este tipo de sueños suelen ser un reflejo de que estamos aburridos y nos sentimos encerrados y encapsulados en nuestra rutina diaria. Es importante mirar en qué podemos cambiar y mejorar. Soñar que tienes una pantera negra de mascota. Aunque es un animal muy peligroso, realmente es un reflejo de que te encuentras entre la toma de dos decisiones muy importante, así que debes prestar mucha atención a cuál vas a decidir. Soñar que te encuentras una pantera negra mansa. Si este es tu sueño, es una señal de que no debes preocuparte ante los problemas que te están rodeando, ya que tienes un reflejo de fortaleza y estabilidad para afrontar cualquier situación que se te presente. Soñar que te encuentras una pantera bebé. Si este es tu caso, es un reflejo de que te encantan los felinos y los animales de esta especie y es posible que estés pensando en adoptar un gatito.